El mundo vive asolado por calamidades que hacen que la humanidad sufra todo tipo de atrocidades que arrasan con cualquier esperanza de felicidad. Nosotros las llevamos hasta su hogar para que usted pueda vivirlas en carne propia. Los terremotos. Más de 140.000 personas mueren cada año a causa de estas catástrofes naturales que aplastan los sueños de la gente que lo pierde todo. La guerra. Más de 350.000 seres humanos se encuentran cada año a sus vidas aniquiladas, destruidas y totalmente muertas y destripadas por este flagelo. El alicate. Una atroz maquinaria que irresponsablemente cercena a uñas de manos y pies, arrojándolas con fuerza brutal y homicida sobre inocentes víctimas que por cortaduras, heridas y desangramientos terminan muriendo para siempre. Un millón y medio de muertos solo la semana pasada. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡Por Dios! ¿Qué hice? ¡Por Dios! ¿Qué hice? El alicate. Un aparato brutalmente mortal que mata a gente humana. Los huracanes. Otra particularidad de este planeta y de la naturaleza. Dos asesinos de sus propios hijos que dejaron más de un millón 344.620 y pico de muertos en el último año. El volei. El volei. Un deporte que debería ser prohibido. Atroz, espeluznante, guacho y turro. Maremotos y tsunamis. Más de 3.564.781 millones de personas ven sopleteadas sus vidas. Imitadores de Michael Jackson. Seis millones de imitadores de Michael Jackson murieron en el último año. Cuando hacían ese pasito a que caminan para atrás en terrazas de edificios. Un flagelo que azota el género humano. Que lucha por un poco de paz. Y se encuentra con la realidad de un universo psicópata y enfermo que le da la vida. Solo para después aplastársela. Todo en tragedias para disfrutar en familia. La agradable sensación de entretenerse con una tragedia cuando la está sufriendo otro. Tragedia para disfrutar en familia los domingos al mediodía.